Con el patrocinio de Distrito Do Medical S.A. Muy buenas noches, María del Pilar Díaz y María Fernanda Garnica. Les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Tragedia en Buga. Muere una niña de 8 años en un accidente que habría sido provocado por un conductor borracho. Los testigos aseguran que tras el percance, la esposa del supuesto implicado lo reemplazó al volante. Confusa muerte de misionero extranjero en Cali. El joven dominicano, perteneciente a la iglesia mormona, habría sido alcanzado por una bala perdida. Solución al paro en Nariño. Esta tarde fueron firmados acuerdos que garantizarían el levantamiento de los bloqueos en la vía Panamericana. Comienzan a llegar a Cali los primeros camiones con productos del sur y centro del país. En medio de la escasez generada por el paro agrario, las arepas sustituyen la papa en muchos restaurantes de Cali. En deportes, los goles de los colombianos en el exterior. La victoria del deportivo Cali sobre el Itagüí, un resumen de la jornada. Y la entrevista de Jaime Orlando Dinas con Luis Amaranto Perea desde Barranquilla, en el previo del partido Colombia-Ecuador. Al cierre. Un músico que será homenajeado en el festival Petronio Álvarez. Y el carnaval de música andina que se cumplió en Jumbo, noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Una niña de ocho años murió en un accidente de tránsito que habría sido provocado por un conductor borracho en un sector residencial de Buga. Los testigos del hecho aseguran que tras el percance, el supuesto implicado y su esposa protagonizaron un cambiazo. Las autoridades de Buga investigan la grave denuncia. No tengo vida, a mí me mataron. Es el dolor de un padre porque aquí yace su única hija, Alejandra, de ocho años, embestida por este vehículo que se subió al andén cuando la pequeña jugaba con otras niñas. Ella estaba con unas amiguitas jugando, pero en ese momento estaba sola. En ese momento, justo en ese lugar, estaba sola, Dios gracias, o si no la tragedia hubiera sido peor. Testigos señalan a Jorge Luis Ávila que para el tránsito es el propietario del vehículo de irlo conduciendo en estado de embriaguez. Y haber realizado un cambiazo para hacer aparecer a su esposa que lo acompañaba como la presunta conductora. Lo cogí bruscamente y lo devolví. Cuando lo devolví, le vi el rostro y yo dije, usted está tomado. Y el tipo me dijo, no, en una forma no normal ni coherente y empezó a hablar cosas incoherentes. El tránsito de Buga revela que quien presuntamente realizó el cambiazo iba ebrio. El del señor fue grado uno, que ha ingerido licor y que está bajo los efectos del alcohol. Con esta tragedia, las autoridades pudieran estar al frente de una nueva víctima de la irresponsabilidad de conductores ebrios, que en este caso apagaron las ilusiones de la pequeña Alejandra, quien para mañana estaría en el primer día de clases en el grado quinto del colegio mayor de Buga. Y en Cali, las autoridades investigan la confusa muerte de un joven misionero de la iglesia mormona que habría sido alcanzado por una bala perdida cuando adelantaba tareas de evangelización en el oriente de Cali. El joven dominicano de 19 años murió cuando era trasladado a un centro asistencial. El joven dominicano de 19 años, identificado como José Daniel Encarnación Montero, cumplía labores de evangelización en el barrio de Cepaz, al oriente de Cali, cuando fue impactado por una bala perdida. Cuando lo vieron, que cayó ahí. De inmediato fue auxiliado por sus compañeros y los vecinos del sector, quienes lo trasladaron al hospital Carlos Carmona. Recogerlo y llevarlo para el hospital, pero cuando lo sacaron ya estaba. Ya hay un avance investigativo con policía judicial, en donde ahí se encontraban tres personas más que son de nacionalidad extranjera. Los vecinos del barrio de Cepaz, en donde el joven llevaba un par de semanas luego de haber llegado como misionero desde República Dominicana, reconocen que él y sus compañeros le prestaban un importante servicio social a la comunidad con el trabajo espiritual que venían realizando. Uno los veía pasar, eran misioneros, eran muy nobles, muy buenos muchachos, que vienen de otros países, y se ayudan de pronto al sector, a la gente a buscar de Dios. Por su parte, los líderes de la iglesia mormona lamentaron lo sucedido. Ellos no se explican cómo su compañero murió cuando se dedicaba a una labor de evangelización. Fue difícil cuando escuchábamos, sí, pues estamos orando por él y su familia. Los miembros de la congregación a la que pertenecía el joven se encuentran reunidos en oración, mientras adelantan los trámites necesarios para la repatriación del líder religioso que es esperado por su familia en República Dominicana. Justamente a esta hora se produce la primera reacción oficial de la iglesia mormona en Cali sobre este confuso incidente. En el oriente de Cali se encuentra Iván Periáñez. Iván, buenas noches y adelante. Buenas noches. Mire, precisamente me encuentro en estos momentos en el nororiente de Cali, en el barrio Américas, con el señor Giancarlo Guerrero. Él es el presidente, destaca, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como mormones. Entonces, Giancarlo, buenas noches y cuéntenos la reacción que tiene la iglesia ante el hecho de violencia en la cual perdió la vida un misionero de República Dominicana. Muy buenas noches. Realmente lamentamos el hecho. Sentimos mucha tristeza por la situación en la que nuestro querido misionero ha fallecido. Estamos totalmente convencidos de que la comunidad seguirá recibiendo toda la atención y nuestros servicios por parte de la iglesia y de parte de los misioneros. Nosotros seguiremos predicando el evangelio en ese sector, compartiendo el evangelio y compartiendo nuestro servicio y nuestra labor humanitaria allí. Por el lado de los hechos que algunas autoridades dicen que fueron confusos, nosotros tenemos la claridad de que efectivamente nuestros misioneros estaban en la casa, estaban tranquilos y entró un proyectil como una bala perdida a su casa y se alojó en la cabeza de uno de nuestros misioneros. En este momento estamos en el proceso de la repatriación del cuerpo, donde durante esta semana, tipo martes, miércoles, estará saliendo hacia el destino de su país. Juan Carlos, muchas gracias. María del Pilar, esta es la información que tenemos desde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al nororiente de Cali, en el barrio Américas. Continúa usted con más información en el estudio. Gracias, Iván. Y en otra noticia, luego de dos días de negociaciones, el ministro del Interior y los indígenas de Nariño firmaron un acuerdo que pondría fin a los bloqueos sobre la vía Panamericana. Winston Viracachá con los detalles. A nuestras comunidades indígenas hacemos el llamado donde están ubicados en el sector Las Cruces, en El Espino y otras vías intermunicipales para dar desbloqueo y paso libre a las vías y al tránsito. Con este anuncio, más de 30 mil indígenas que permanecían desde hace 14 días en la vía Panamericana a 10 kilómetros de Ipiales, en el sur de Nariño, frontera con el Ecuador, decidieron levantar las barricadas y cambuches tras la firma de un acta por medio del cual el gobierno nacional se comprometió a revisar todos los programas agrarios para estas comunidades. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, destacó la voluntad de diálogo de las comunidades indígenas del sur de Nariño. Que ha habido mucho diálogo y que hemos suscrito unos acuerdos para el desarrollo agropecuario de este departamento con medidas muy específicas que van a beneficiar a las comunidades de Nariño. Mientras que el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, quien fue el principal facilitador, confió en la expedición de un documento COMPES para este departamento. Es fundamental el compromiso de que se expida un documento COMPES destinado a promover el desarrollo agropecuario en nuestra región. En la vía Panamericana aún existen por lo menos tres bloqueos más por parte de campesinos en el municipio de Tangua y el corregimiento de Catambuco en Nariño. En Pasto, Winston Viracachá, Pabá, más pacífico. ¿Dónde la región? En Noticia. Tras este acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos se desplazó a Ipiales. En Pasto saludamos a Winston Viracachá. Winston, buenas noches y cuéntenos qué es lo último que se sabe de esta noticia. Buenas noches. Durante su visita a la ciudad de Ipiales en la frontera entre Colombia y Ecuador, al sur de Nariño, en donde el presidente de la República refrendó los acuerdos que se llegaron entre la comunidad de los pastos que reúne a unos 22 resguardos indígenas, el presidente manifestó que están dadas las condiciones para una gran convocatoria al Pacto Nacional por el sector agrario. Me decían que entre 25 mil y 30 mil indígenas fueron movilizados, pero no hubo un solo acto de violencia. Finalmente, digamos que en el departamento de Nariño aún persisten por lo menos unos cuatro bloqueos. Aquí a unos 20 kilómetros de Pasto, en el municipio de Tangua, en Catambuco, a unos 10 kilómetros, en el norte, en el sector de Huesaco, y también hacia la salida del Putumayo. A esta hora se dice que también campesinos del Cauca mantienen bloqueada la vía Panamericana. En Pasto, Winston Viracachá, Pabá, más pacífico. ¿Dónde la región? En Noticia. Winston, gracias. Y tras los acuerdos logrados con los dirigentes del Paro Nacional Agrario, esta tarde comenzaron a llegar a la central de abastos del Valle Cabaza, los primeros camiones con productos del sur y centro del país. Lentamente comienza a abastecerse la central de alimentos Cabaza, a raíz del desbloqueo de las vías. La papa, la zanahoria y la cebolla cabezona son las primeras en llegar. ¿De dónde vienen? De Puente Boyacá. ¿Qué es lo que usted trae? Zanahoria. ¿Cuánto trae? 110 bultos. Aunque desde esta mañana solo han ingresado 10 tractumulas cargadas de papa, los braceros aseguran que los productos no son suficientes ni siquiera para abastecer un cuarto de la ciudad de Cali. Las 10 mulas que hay alcanzan para, ponganle, cada cliente que lleve media mula equivale a 20 clientes, y en Cabaza, ponganle ahí mil clientes, esto no alcanza para nada. Se espera que para el día jueves se empiece a normalizar el ingreso y la oferta de productos. Mientras tanto, los braceros tratan de pasar el tiempo. La escasez y los altos precios de la papa como consecuencia del paro agrario terminó beneficiando a los productores de arepas en la capital vallecaucana. Así lo muestra la siguiente nota de Diego Medina. En los asaderos de pollo comenzó a escasear la papa. Solamente nos queda una olladita de papa nomás. De inmediato se disparó la producción de arepa. Nos hemos tenido que quedar más tarde de las noches y a veces amanecernos. En los asaderos hacen cuentas. Estamos cambiando nueve bultos por 4.050 de arepas más o menos diarias. Estamos hablando de un 50% más. Los productores de arepas suman y suman pedidos. Se han aumentado por ahí, digo que en un 50% del doble de la producción que estábamos sacando. De momento la papa ya no va en estos combos, mientras para los clientes los precios se mantienen en medio de gustos por el cambio. Me parece que es más rica la arepa que la papa. Él me va con papa. Así las cosas. Queda claro que en medio del paro agrario, lo que para unos es crisis o escasez, para otros es una gran oportunidad. Todo está listo para la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro que se realizará en Cali entre el 12 y 16 de septiembre. Personalidades del mundo que se han destacado por su trabajo en beneficio de comunidades afrodescendientes serán exaltadas durante el evento. Con la participación de más de mil mandatarios provenientes de África, Asia y el continente americano, artistas y deportistas destacados, se realizará la tercera cumbre mundial de alcaldes en la que se tratarán temas como el desarrollo económico con inclusión social y políticas públicas para mejorar la situación de la población afro en Cali. Primera vez que se hace por fuera de África. Esta es la tercera cumbre mundial de mandatarios. Y Cali y el Valle nos vamos a engalanar con la representación más diversa en términos geográficos del mundo, dando un debate sobre un tema que es muy inclusive en estos momentos, coyuntural del desarrollo económico, de los tratados comerciales. Un encuentro que le dará la oportunidad a la ciudad de fortalecer lazos comerciales, intercambiar agendas en materia de salud, educación, cultura y turismo. Durante cinco días Cali acogerá personalidades de la comunidad afro que darán a conocer su trabajo por la inclusión. Apostar también al desarrollo económico del pueblo afro. Los pueblos en sociedades como las nuestras, que son de un sistema capitalista, estas poblaciones no van a avanzar, si también no van concomitantemente creciendo, repito, a partir de sus propias fortalezas, de su propia riqueza. En el marco de esta cumbre, los haitianos recibirán el homenaje a Alexandra Petion, asimismo la ministra de integración de Italia de origen congoleño, quien en varias oportunidades ha sufrido discriminación en ese país. Y la siguiente es una mención comercial. Conoce las nuevas velocidades de internet fijo Movistar en planes desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil, Movistar compartida, la vida es más. Nos vamos a comerciales, pero antes, un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas, que se encuentra desde Barranquilla. Jaime, buenas noches. María Fernanda, hola, buenas noches, ¿qué tal? Desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos de la capital atlanticense llegó Luis Amarantú Perea y Pablo Armero. Más pacífico es el primer noticiero regional en acompañar el inicio de trabajo de la selección colombiana de fútbol. Ah, marcó Radamel Falcao García y se lesionó. Igual Jackson Martínez, ¿qué pasó en el Pascual Guerrero en Cali y Itagüí en el resto de la jornada? Y una nota exclusiva con Luis Amarantú Perea. Todo aquí en Más Pacífico, después de comerciales. ¿Vives de afán porque tu saldo no rinde? Prohibido arrojar mi corazón, papacito hermoso. Bebé, te digo esta canción, escucha. Uy, no, hermano, no tiene una más rapidita, se me va a acabar el saldo. Un reggaetón ahí. En Tigo, tu saldo sí que rinde. Porque te trae el asterisco 111 numeral, un menú de ofertas en tu pantalla. Márcalo desde tu celular y elige paquetes como llamadas a 20 pesos a 5 favoritos Tigo. Y comprueba que en el prepago Tigo, tu saldo sí que rinde. Ahora sí, cántemele todo el disco. O échese un bis. No sabemos si hay una prueba de que la buena fortuna se esconde detrás de una puerta. Pero que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas. Porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente, somos Grupo Aval. Estamos en Cali, la capital mundial de la salsa, ¿ve? Buscando usuarios prepago que ahorran minutos. Yo sí no me ahorro un solo chiste. Imagínate que un celular estaba tan mal de la garganta que no decía correo de voz, sino correo de voz. Para todos, Movistar presenta el nuevo prepago sin límite. La nueva forma de hablar gratis ilimitadamente. El nuevo Rin Rin preferido gratis ilimitado. Dos números Movistar para hablar gratis los primeros cinco minutos de cada llamada. Las veces que quieras. Prueben y comprueben que con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida la vida. Tita, educación digital para todos. Dos mil cincuenta aulas digitales, seis mil setecientos docentes capacitados, ciento cincuenta mil estudiantes beneficiados, más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Antes, para surtir mi restaurante tenía que ir de lado a lado. Ahora, hago una sola parada en macro. Encuentro todo para mi negocio en las cantidades que busco con productos de calidad, al precio que quiero y ahorrando tiempo. Macro, todo en una sola parada. Aproveche el último papayazo. Gane el ochenta por ciento de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias dos mil diez y anteriores. O gane el cincuenta por ciento suscribiendo acuerdos de pago. Póngase al día con Cali, porque en Cali hoy sí paga pagar. Continúan marcando goles en el fútbol internacional los jugadores colombianos. En la liga francesa, Radamel Falcao García, quien salió lesionado, marcó el uno por uno en el triunfo del Mónaco de visitante dos por uno sobre el Olympique de Marsella. Y en Porto, qué golazo. El de Jackson Martínez. Acciones, aquí en Más Pacífico. Falcao recibe un pase por izquierda a pocos metros de la portería e impacta el balón con la pierna derecha conectando con el fondo de la red. El colombiano abrió el marcador a los cuarenta y seis minutos para el Mónaco en el triunfo dos por uno ante el Marsella. Falcao también generó preocupación al sufrir un esguinza en su tobillo derecho. Mañana se conocerá el parte definitivo y se sabrá si el Tigre podrá jugar contra Ecuador. En el fútbol portugués, Jackson Martínez marcó el único gol del partido con un tiro libre cobrado por Juan Fernando Quintero. Martínez con un cabezazo en el minuto setenta y cinco le dio el triunfo al Porto uno por cero sobre Pacos de Ferreira. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales, iniciamos la información deportiva. ¿Qué fue lo mejor hoy? En la octava jornada del torneo finalización en el barrio San Fernando, en el Pascual Guerrero, en el compromiso Deportivo Cali-Itagüí. En el estadio Pascual Guerrero, el Deportivo Cali venció uno por cero al Itagüí en la octava fecha del torneo profesional colombiano. En una jugada con paseo de Mojica, Carlos Lizarazo marcó el único gol del partido que le dio el triunfo al Deportivo Cali frente al Itagüí. Lizarazo recibe la pelota, vence la defensa visitante, trata de pegarle con la zurda, pero al final su pierna derecha manda el balón al fondo del arco. Goles y más goles, pero a nivel local, haciendo referencia a las anotaciones que se lograron hoy, en cumplimiento de los compromisos correspondientes a la octava jornada del torneo finalización, aquí, en el registro visual de Más Pacífico. Envigado y Chico se dividieron los honores en el Polideportivo Sur y empataron dos por dos. En el primer minuto del juego, Luis Alberto Núñez, de tiro libre con pierna izquierda, venció el arco del Envigado y abrió el marcador para el Chico. Luego Uribe, con un balón fuera del área, levanta la cabeza y remata de larga distancia para conseguir el empate de los locales en el minuto 79. Dos minutos después llegaría Fernando Chica con un cobro de tiro penal que ilusionó al Itagüí con el triunfo, remata y engaña al portero que se lanzó al otro costado. La sentencia final llegaría con Diego Álvarez, aparece en el centro del área, se acomoda, remata y finaliza con el empate dos por dos. En el estadio, la independencia de Tunja, Patriotas goleó tres por cero al Quindigo. Manuel Palacios a los 24 minutos marca el primero, se filtra entre la defensa del visitante y recibe el pase de Tancredi y mano a mano define con Biafara para el primer gol. A los 42 minutos llegaría Estrada que recibe en el área el esférico, amortigua con el pecho y de volea, define ante el arquero del Quindigo que no pudo hacer nada. En la parte complementaria, Tancredi sentenciaría el marcador. Aprovecha un rebote que deja Biafara tras un remate de Estrada y define para enviarla al fondo de la red. Y con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para vestir elegantemente, Luis Amarantu Perea. El jugador antioqueño que actúa en el fútbol azteca nos atendió person to person en una nota exclusiva con Más Pacífico. Con Luis Amarantu Perea para Más Pacífico y lo que significa este partido ante Ecuador, Luis. Significa mucho para todos nosotros, para el país entero y en especial para nosotros los jugadores. Son muchos años ya de no estar ahí y ojalá ante Ecuador pudiéramos dejar casi cerrado lo que es la participación en Brasil. Ecuador un rival de respeto. Sí, como siempre, como siempre ha sido. Con Ecuador siempre es un partido muy cerrado, muy difíciles. Con un entrenador que yo creo que nos conoce, que lo conocemos. Pero al final en el fútbol, pues, quien se equivoca menos, por ahí tiene más posibilidades de ganar. Como referencia inmediata, ¿preocupa la lesión en Francia con el Mónaco de Falcao? Ojalá sea más el susto. El Tigre sabemos lo que significa. Vamos a pedirle a Dios que todo sea, sea todo muy, muy leve, ¿no? Y en el cierre, preocupación en el Departamento Médico de Selección Colombia por la lesión de Falcao, quien marcó el empate uno por uno ante el Olympique de Marseille. Después el equipo Mónaco ganó en cumplimiento de otra jornada más del fútbol francés. Sobre las 10 y 30 de la noche llega Elkin Soto y Abel Aguilar. Y sobre la medianoche, Juan Camilo Zúñiga y Farid Mondragón. Ha sido este el cubrimiento exclusivo del primer noticiero regional que está en Barranquilla. Acompañando a Selección Colombia. Comerciales, manténganse. Y continúen en el mejor noticiero del fin de semana. Más pacífico. ¿Vives de afán porque tu saldo no rinde? Prohibido arrojarme. Se me ha prohibido arrojarme. En Tigo, papacito hermoso, bebé, te digo esta canción, escucha. ¿Qué es eso? Uy, no, hermano. No tengo una más rapidita. Se me va a acabar el saldo. Un reggaetón ahí. En Tigo, tu saldo sí que rinde. Porque te trae el asterisco 111 numeral. Un menú de ofertas en tu pantalla. Márcalo desde tu celular y elige paquetes como llamadas a 20 pesos a 5 favoritos Tigo. Y comprueba que en el prepagotigo tu saldo sí que rinde. Ahora sí, cántemele todo el disco. O échese un bis. No sabemos si hay una prueba de que un encuentro casual con un pájaro traiga suerte. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas. Porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. En Coordinadora me he dado cuenta que a las empresas las mueve su gente. Que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En Coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. No sabemos si hay una prueba de que una moneda en una fuente cumpla un sueño. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas. Porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Estamos en Cali, la tultana del Valle, ¿ve? Buscando usuarios prepago que ahorran minutos. Porque yo si no me ahorro un solo chiste. De manera de que apareció un celular con muletas. Y el otro celular dijo, oye, ¿tú con muletas? Digo, sí, fue que me dejaron caer. Para todos, Movistar, presenta. Los nuevos paquetes de minutos Movistar. Para que hables por tan solo 127 pesos el minuto. A cualquier operador, celular o fijo en Colombia. Bueno, caleños, ven, mirá. Prueben y comprueben que con prepago Movistar tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida la vida es más. El oriente puso en servicio nuevas áreas de urgencia y hospitalización en el Carlos Olmes Trujillo. Donde los habitantes de este sector de Cali podrán sentirse como en hospitales modernos y de alta complejidad. Es un hospital digno de cualquier parte del mundo desarrollado. Cumple con todos los requisitos. La dotación, el equipo humano. Bueno, yo creo que realmente va a ayudar muchísimo a mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud. El municipio le dio 1.300 millones de pesos para las obras de inversión. Los habitantes, especialmente de las comunas 13, 14, 15 y 21 y el corregimiento de Navarro, podrán acceder a los servicios de modernas salas de urgencias, área de triage, de trauma y reanimación, además urgencias pediátricas. Vamos a seguir construyendo y realizando inversiones en infraestructura, en recursos humanos, para acabar de una vez por todas ese problema que tenemos de la falta de oportunidad que nosotros tenemos en la prestación de los servicios en los puestos y centros de salud. Como siempre, hemos recibido un buen servicio y ahora, pues aún más todavía, pues que tenemos ya categoría, todavía siendo un nivel ya prácticamente 3. Entonces, para mí, en especial, ha sido de muy buena acogida. En total, se invirtieron 7.500 millones de pesos en este nuevo complejo hospitalario, que además quedó dotado con camas nuevas, televisores y aire acondicionado para ofrecer comodidad a los pacientes. Gracias por seguir con nosotros. La captura de ocho presuntos integrantes de bandas criminales y otras noticias de la región en el siguiente panorama informativo. En Buenaventura y Cartago fueron capturadas ocho personas. Siete de ellas presuntamente pertenecerían a la banda criminal Los Urabeños y uno más de Los Rastrojos. En los operativos fueron incautadas armas, municiones y alucinógenos. En Cali, este hombre que se movilizaba en una motocicleta fue embestido por el conductor de una camioneta en el sur de la ciudad. El motociclista, que resultó con múltiples heridas, cayó en este canal de aguas residuales producto del choque. En Buenaventura, conductores de servicio público se enfrentaron a golpes con la policía cuando intentaban bloquear las vías por falta de gas vehicular. La siguiente es una mención comercial. Conoce las nuevas velocidades de internet fijo Movistar en planes desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil. Movistar, compartida, la vida es más. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas noches. Hola María del Plarín, muy buenas noches para todos. Es un placer saludarlos de nuevo aquí en las notas del entretenimiento. Les cuento que el músico Hugo Candelario es el gran homenaje del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2013. En el evento ha tenido la posibilidad de mostrar todo su talento. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Gratificación es el sentimiento de Hugo Candelario por el homenaje que le rendirá la versión 17 del Festival Petronio Álvarez. Evento en el que ha participado desde su creación y que le ha permitido mostrar su crecimiento desde su grupo Bahía. Empezamos a participar desde el primero, desde el 97, 1997 en Los Cristales. Participamos concursando y tuvimos la oportunidad de ganar, pues tuvimos la fortuna de ganar. El primero, mejor grupo, mejor agrupación, mejor marimbero, mejor canción inédita. Este será un homenaje para Hugo Candelario y todo el legado cultural que él representa. Marimberos, cantadoras, clarenetistas, quienes han transmitido sus costumbres de generación en generación. Esa disciplina, ese amor, esa pasión por mi música, por mi región, durante todo este tiempo que ha sido así y va a seguir siendo. Entonces hay un fresquito por allá rico. El músico nacido en Guapi prepara un show especial para el homenaje que se realizará el domingo 22 de septiembre en las canchas panamericanas. Artistas de nuestra ciudad podrán participar de un taller de teatro musical con uno de los más representativos exponentes de este género. Serán seis artistas de estratos 1 y 2 que recibirán formación en danzas fortaleciendo su talento con el coreógrafo y bailarín Luis Salgado. Las becas pues las pueden buscar a través de nuestra fundación, de María Sanford o a través de Teatro Producciones. El taller ya se ha realizado en la ciudad y como resultado 12 artistas caleños tomaron clases en Nueva York. Tuvieron la oportunidad de estar en marzo conociendo artistas, viendo musicales, también haciendo contactos. Durante este evento se realizará el lanzamiento del primer laboratorio musical de Colombia que contará con actividades de danza aérea y parkour. Lo mejor del folclor latinoamericano se vivió en Jumbo con el Festival y Noche de los Andes.